Buenas tardes, estamos en la calle 48, esto queda aquí en frente de Coca-Cola y les queremos mostrar cómo está esta tapa del alcantarillado que está completamente hundida de un lado, miren, está roto, está en un desnivel grandísimo, la gente de verdad tiene que hacer milagros para poder pasar y esto donde un motociclista lo coja a una alta velocidad, pues se cae, inmediatamente se cae y también pues está peligrando de que se hunda, está completamente roto y según nos dice la comunidad del sector, lleva más o menos dos o tres meses en esta situación. Entonces el llamado para empresas públicas de Neiva para que nos pongamos las pilas y reparemos esta tapa que está generando un peligro inminente.